Funcionarios de la Secretaría Local de Salud de Asocio con Rediva procedieron esta mañana del jueves al retiro de la gran cantidad de alimentos que vencieron en una vivienda en el barrio Marsella. Sisto Noriega, funcionario de la Secretaría, explicó en qué consiste la inspección. Estamos haciendo, primero garantizando posibles efectos a la salud pública en relación a unos productos almacenados por un largo periodo de tiempo y estamos aquí ya con el acompañamiento de la empresa Rediva, que es la empresa encargada de hacer la recolección de estos residuos. La vivienda como los alrededores no vayan a tener ningún problema de salud ocasionado por la acumulación de estos residuos que anteriormente mencioné. Una gran cantidad de productos de paquete, paquete y otras referencias, todos son alimentos empacados y embalados en sus respectivas bolsas. Sin embargo, ya con el deterioro, el tiempo y todo lo demás, pues han sido, digamos, susceptibles al ataque de plagas, roedores, plagas como cucarachas también. Se encontraron también gusanos, que son conocedoras de que los alimentos que son posteriormente llevados a distribución a las tiendas u otros sitios están siendo almacenados temporalmente o permanentemente en viviendas. Es un tema de responsabilidad compartida con toda esta situación que está ocurriendo. Entonces, esto, como le digo, deja un aprendizaje muy importante a la comunidad, a las personas también que se dedican a estas actividades, de ser terceros en estas distribuciones. Y, por favor, hacer llegar también denuncias para conocer los sitios puntuales y también ya de la mano con el INVIMA, tomar las acciones que sean pertinentes y necesarias para evitar que esto suceda. Frente a la actuación de las autoridades, se pronunció el comerciante afectado. Experiencia que le queda a uno como distribuidor y comerciante y que nos sirva de experiencia a todos que están en este tema del comercio de Pasadocas. Y le invito a los compañeros que han perdido plata por el mismo motivo que me tocó a mí, que les ha tocado votar mercancía porque la empresa, la compañía de productos Yupi no se las recibe. Pero sí, el valor da más de 20 millones de pesos, precios sin IVA y precios ya con el descuento. O sea, quiere decir que con precio del público es mucho más dinero. Decenas de paquetes fueron retirados del lugar para luego adelantar la desinfección correspondiente a esta vivienda.